¡Hola, hola hermosas! Bienvenidas de nuevo a mi canal, a su canal y a un nuevo video, un nuevo tag. Ya saben que me encanta hacer los tags, no sé. Simplemente me parece divertido, la verdad. Y cada cuando puedo, grabo algún tag, o sea, si veo algún tag interesante que se empieza a expandir, o cómo se dice, en YouTube, ya sea en español o en inglés, me dan ganas de hacerlo. Sí, claro, sí se me hace interesante, ¿verdad? Entonces, y este tag se lo vi hace mucho tiempo, o sea, no hace un año, dos, ni tres, pero hace bastante tiempo a una chica que su canal es BessieG753. No recuerdo ya ni cómo la encontré, creo que por que escuché su nombre en otro canal o algo así. Pero, en fin, y en su canal, ahí navegando, encontré este tag que se llama Tags solo para valientes y tiene, ¿qué? 22 preguntas. Me parece que todas están relacionadas con YouTube o algo por el estilo. Tal vez no todas, no sé, es que ya lo vi hace mucho tiempo, digo, solo que copié las preguntas para hacer, para grabar este tag algún día. Y, pues, llegó ahora el día y, pues, se lo estoy grabando. Y, pues, quiero nominar a todas las que quieran hacerlo porque así nos conocemos más y más, o sea, podemos conocernos unas a otras más. Y, pues, pueden dejármelo como video respuesta a este video o pueden contestar a algunas preguntas por comentario o por mensaje en Facebook o aquí en YouTube. Pueden hacer como quieran. Y también, como siempre, algunos nombres los dejaré en la cajita de información, igual que las preguntas. Y si no está su nombre, eso no quiere decir que no puedan hacer el tag, ¿ok? Entonces, empiezo antes de que se me muera la cámara, es decir, la batería. Ok, la primera pregunta es, ¿cuándo subes un video? ¿Cuál es tu intención? Que mucha gente lo vea o que alguna persona les sea de mucha ayuda. Pues, para ser completamente sincera, o sea, si, según yo, si uno sube un video, un video y nadie lo ve, es como, como si un cantante fuera a dar un concierto y no hubiera gente ahí, ¿no? Así como, como si uno cantara en el baño, ¿no? Solito. Entonces, claro, cualquier cantante o artista cuando va a dar un concierto quiera que, que, que lo escucha aunque sea una o dos o tres personas, ¿verdad? Entonces, esta es mi intención. La primera, claro, que, que este video lo vean, ¿no? Y luego que este video sea útil, ¿no? Que, que le ayude a alguien, que le dé idea, ¿no? Y, pues, las dos cosas realmente, o sea, cuanta más gente lo ve, pues, a lo mejor a más gente le sea de, a, de mucha ayuda, ¿no? Es como, como un círculo, ¿no? Uno va del otro, digamos, así, sale del otro. La número dos. ¿Alguna vez has dicho una mala palabra cuando alguien de YouTube te pone el dedo abajo o te hace algún mal comentario? Realmente, hasta el momento, hasta el momento he recibido, creo que, solo un comentario malo. Y fue en, 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 en mi primer, este, ¿cómo se dice? Sorteo. Que alguien ahí puso, ay, que, pues, ¿cuántas cosas pide? Y que pon regalos así de, o sea, malos, o como decirlo así. Ya no recuerdo, la verdad. Pues lo único, lo que fue, lo que hice yo, yo no contesté a ese comentario, yo fui al perfil de esa persona, lo chequé, ya no recuerdo ni lo que vi realmente, porque, pues, me dio igual. Y, este, y borré el comentario y así fue, o sea, ya. Y, entonces, y, en cuanto a los deditos arriba, realmente ni los veo, porque valen más los deditos, los deditos abajo, perdón, ni los veo, valen más los deditos arriba. Y, este, y si, no sé, si hay una o dos personas a las que no les gustó algún video y hay 52 personas a las que sí les gustó mi video, pues, valen los 50, ¿verdad? Tres, ¿te ha pasado que no tienes ni idea de qué video subir o el tema se te va de la cabeza y ya mejor lo dejas para otro día refunfuniando? Realmente hasta el momento no sé por qué, pero he tenido un montón de ideas de qué hacer. No sé, a lo mejor si sigo haciendo esto de YouTube, de repente no dudo que llegue el momento que puede pasar eso, que llegue el momento de que diga, a ver, que grabo, que digo, ¿no? O sea, que llevo ya un mes o algo así sin grabar, ¿no? Que no tengo ni idea. Hasta el momento, ya sé, ustedes o otras chicas que hacen videos me han dado ideas o las cosas que veo alrededor me dan ideas, como por ejemplo, para hacer colaboraciones inspiradas en algo. Entonces, hasta el momento no he tenido este problema. La número cuatro, ¿qué haces cuando un video es muy largo? Lo pasas al final para ver el look completo o lo miras todo aunque esté muy aburrido. Realmente, bueno, si entiendo bien, se trata de maquillaje, ¿no? De videos de maquillaje o de look. Depende. Si tengo tiempo, si lo veo todo completo. Si no tengo tiempo, o sea, tengo que salir corriendo y si me interesa cómo quedó, entonces paso al final y lo veo, ¿no? Pero realmente trato de ver este tipo de videos con tiempo, o sea, cuando tengo tiempo, este, porque, pues a veces quiero hacer esos looks para, para, no sé, para salir, ¿no? A ir a trabajar, por decirte, decirles algo. Entonces, pues necesito ver paso a paso. Ok, la número cinco. Se supone que entre más amigos tienes más gente que tiene acceso a tus videos. ¿Qué haces cuando invitas a alguien ser tu amigo y nunca te responde nada? Pues, realmente me pongo triste porque si hay, si es una persona así como, no sé, a la que sigo desde hace mucho tiempo, yo qué sé, y me encantan sus videos, bla, bla, bla. La verdad es que como es una decepción tal vez, un poquito, ¿no? Pero a veces también me pasa que se me olvida, realmente, de verdad, se me olvida. Y también por otro lado, bueno, no me ha pasado tal vez con lo de las solicitudes de amistad, sino con que he mandado invitaciones a colaborar a algunas personas que llevan aquí en YouTube más tiempo y tienen, claro, más de 100, 200, 300 suscriptores y no tienen 10,000, 90,000, 1000, 50,000, yo que sé. O, pues sí, más o menos. Entonces, sí da tristeza. Dices, es que, ¿por qué no quiere que luego veas que hace colaboración con otra persona, que esa persona tiene 100, por ejemplo, suscriptores? Y tú dices, a ver, entonces no es el problema del número de los suscriptores, ¿verdad? Porque sí aceptó hacer la colaboración con esa persona que tiene 100 suscriptores, por ejemplo, y yo tengo, no sé, 500, por decirles algo, ¿no? Entonces te pones a pensar así como, ¿y por qué, no? O sea, ¿qué tengo de malo? O sea, ¿qué problema? No sé, que si estaba ocupada esa persona, pues, o sea, no iba a poder participar en tal colaboración, pues, que me lo diga, ¿no? Que por qué no me lo dijo y que luego vuelvas a mandarle una invitación a otra colaboración, por ejemplo, y tampoco te responde y entonces como que decepcionas un poquito, ¿no? Pero bueno, en fin, así es el mundo de YouTube y pues no siempre se puede. La número seis, si tienes pareja o familia acerca de ti y tú te metes al internet, en este caso YouTube, no te dicen nada o se han enojado contigo por este motivo. No, no se han enojado, bueno, realmente nadie sabe de esto lo que yo hago, bueno, mi mamá sí lo sabe, entonces, pues, ella no me dice nada. Al principio le era algo raro, esto de que, ¿cómo que grabas videos y lo subes? Y quién lo sabe, ¿no? Pero ahora ya lo sabe y pues, él me tenía una pregunta, este, y me ha visto grabar videos, pues, no, no se enoja conmigo, ya. Y la número siete, ¿alguna vez te ha pasado por la mente cerrar el canal y no saber más nada del YouTube? Así como no saber nada del YouTube, no, porque es una adicción y me encanta, porque ahí veo no tan, no solo los videos de maquillaje o lo que sea, sino de vez en cuando veo videos de música, etc. Pero les revelaré un secreto que yo abrí en mi primer canal en YouTube, fue creo que en 2012, como en abril, por ahí. Y es que, no sé si a otras chicas le ha pasado esto, pero yo lo abrí y pensé que, ah, en un día o dos o una semana iba a tener un mil de suscriptores y no pasó esto, que subí un video, dos o tres, no sé. Y que no tenía un, una suscriptora o dos o cinco suscriptores, dije, no, o sea, ¿cuánto tengo que estar aquí? Así como, bueno, era muy ingenuo, ¿no? En este sentido. Dije, o sea, ¿cuánto, o sea, tengo, cuánto tiempo tendré que pasar aquí en YouTube para tener más suscriptores, ¿no? Para que me conozcan. Y lo cerré. Y este, y luego lo volví a abrir, ¿qué? Serán como medio año más tarde, en noviembre. Y dije, pues ten paciencia, chica, ten paciencia y este, hazte conocer, ¿no? Por, por, de varias formas y etc. Y entonces, hasta el momento no me ha dado de nuevo estas ganas de cerrar mi canal, porque ahora conozco muchas, a muchas personas y bien lindas. Y quiero seguir aquí. La número ocho. Si tú por alguna razón barraras tu cuenta, ¿qué harías? Pues la verdad es que me enojaría muchísimo y no sé, este, buscaría la manera de, de ponerme en contacto con ellos para que me explicaran el por qué y, o sea, no. Espero que eso no pase, ¿eh? Porque la verdad es que he hecho mucho trabajo, este, he grabado tan, tantos videos para que borre mi cuenta, nomás así. No, eso no se vale. La número nueve. ¿Te deprimas o lloras con facilidad? Sí y no. No sé, o sea, no soy así como que ahora estoy sentada y me pongo a llorar, nomás así, ¿verdad? Pero sí, a veces pasa que veo alguna película y que hay momentos así como, o sea, no te puedes contener. No me pongo llorar, es que, ¿no? Pero, este, sí me empiezan a dar ganas de llorar y se me han sacado lágrimas, algunas películas o hasta novelas, algunos momentos de las novelas y, este, o que, que sí me lastiman, por ejemplo, de verdad, me lastiman fuerte. Eso sí que me pongo a llorar con facilidad y no puedo contenerme. La número diez. ¿Qué piensas de esa persona que se copió de un video tuyo para hacer un mejorado? Pero sigue siendo tu idea. Yo que, lo que pienso que, verdad, es que eso de videos aquí en YouTube es que todos son copias de unos, unos de otros. O sea, que realmente ya ni puedes, o sea, no encontraría uno, creo que, de quién fue el original de cualquier video, ¿no? Porque es imposible, porque YouTube existe ya, no sé, qué, diez años, tal vez, no sé, la verdad. Entonces, imagínense, por decirles algo, hace diez años alguien hizo tal look, no sé, de colores, o qué sé, verdes, y, pues, alguien, pues, alguien lo vio y lo copió y luego siguió copiando. Entonces, entonces, es muy difícil aquí en YouTube así hacer como algo para decir que eso sí que de verdad es original. Porque habrá personas que te van a decir, ¿sabes qué? Creo que hace cinco años lo vi en algún canal. Entonces, realmente, yo creo que en YouTube no se trata de copiar o algo así, sino que uno se inspira y, este, y lo hace, pero de su manera, de su forma, no es que sea mejorado, como que dice en la pregunta, pero quiere traérselo a sus suscriptores, ¿no? Porque hay videos en varios idiomas aquí en YouTube y no todos los hablan, no sé, alemán, portugués, yo qué sé, inglés. Entonces, ¿por qué no traerles esa idea para la persona que, por ejemplo, no hable ese, algún idioma, pero tú piensas que es una buena idea, ¿no? Y no se trata de que sea mejor o peor, lo que sea, ¿no? Simplemente compartir la idea. Entonces, yo digo que en YouTube todo es compartido. La número once, ¿qué piensas honestamente de las gurús? ¿Qué promocionan los productos regalados en sus canales? Yo pienso que no tienen nada de malo siempre y cuando sea, de verdad, su opinión honesta. Este, porque muchas, bueno, no sé si muchas, pero algunas, pues, viven de eso. Es su trabajo, digamos, de esta manera, de esta forma, les pagan, ¿no? de, o sea, promocionar los ciertos productos, pero sí lo hacen solo para que se los regalen o les paguen el dinero y realmente el producto no le gusta y le dice, y en su canal dice que sí, ay, miren qué genial ese producto, no sé qué, que me dejó la piel súper lisa, sin arrugas, yo qué sé, o que el pelo súper suave, bla, 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 y realmente no. Entonces, siempre y cuando sea honesto lo que dice, perfecto. La número doce, ¿te gustaría ser partner? Realmente sí, me gustaría. No sé, o sea, no sé cómo, cómo funcione esto. Dice, se me murió la cámara completamente, no sé dónde terminé, pero la cargué un poquito, entonces voy rápido para que no se me vuelva a apagar, ¿ok? Entonces, yo dije lo de los partner, creo, si me gustaría ser partner, claro que sí. Sí, entiendo bien, uno de los beneficios, o cómo llamarlo, es el ganar algo de dinero, según el número de los suscriptores, o vistas, o qué sé. No sé mucho de esto, la verdad, y qué otros beneficios tiene, no sé, pero pues sí me gustaría, no es que quisiera que esto se volviera, se vuelva mi trabajo, algo así, bueno, sí, se vuelve mi trabajo, pues genial, pero no creo que sea muy rápido, ¿no? Uno, aquí en YouTube, las chicas, bueno, según yo, estar aquí en YouTube es un trabajo realmente normal también, y más tal vez si te conviertes en partner, no sé, aunque, bueno, por el momento yo siento que hasta ahora los videos que he subido es un trabajo, realmente, tú tienes que tomar tu tiempo para grabar videos, luego para editarlos, por lo menos yo los edito y trato de hacerlos lo más bonitos posible, digamos así, porque, bueno, porque así yo lo quiero, ¿verdad? Entonces es un trabajo normal, ¿no? Y luego que tal vez recomendarles algo o compartir alguna experiencia, alguna receta, yo qué sé, es un trabajo, chicas, entonces ser partner creo que sería genial, aunque digo, no sé de todos los beneficios que contenga eso, ¿no? La número 13, si te pagaran bastante bien por subir videos, ¿qué tipo de videos harías y por qué? Bueno, está un poco relacionado a lo mejor con la anterior pregunta, pregunta anterior, pues realmente yo seguiría haciendo los mismos videos, que, o sea, si me dicen, ¿sabes qué te van a, vamos a pagar? O sea, a partir de hoy, pero haz videos del, o sea, de algo de, o sea, lo que yo no sé hacer y nunca he hecho o algo así, pues diría, pues saben qué, este, pues no voy a empezar a hacer algo que no sé, no sé nada de eso y no quiero, no quiero quedar mal con mis suscriptores, ¿verdad? Pero si me dicen, no sé, sube más videos de maquillaje, pues se trataría a lo mejor de hacerlo porque eso sí me gusta, sé un poco de maquillaje y, este, no soy una, este, artista de maquillaje, make up artist, ¿cómo se dice en inglés? Este, no soy una maquilladora profesional, pero precisamente con la experiencia se aprende todo, ¿no? Entonces, si me dicen esto, si me proponen esto, pues sería otra cosa, pero si me proponen hacer algo que nunca en mi vida he hecho y no creo, ¿verdad? La número catorce, ¿cuál es tu meta próxima de suscriptoras? Pues no tengo ninguna meta realmente, este, ¿cuántas más seamos mejor, no? Pero no tengo la meta, así que tener mil suscriptores, dos mil, tres mil, cincuenta mil, un millón, yo qué sé, pues el canal crece poco a poco y entonces no tengo ninguna meta, así como que hasta el día quince de, yo qué sé, junio, tengo que tener cincuenta mil suscriptores, pues no tengo esa meta. Número quince, ¿en qué te ha ayudado el crear videos y subir aparte de conocer a otras personas? Pues, no sé, creo que me ha ayudado a sentirme más segura en mí misma, aunque todavía tengo mis inseguridades, digamos así. El, no sé, aunque bueno, realmente cuando grabo yo estoy sola, pero me siento como si, si estuvieran todas ahí, claro, me moriría de, de miedo a lo mejor, bueno, de nervios si las tuviera ahí todas en frente de mí, pero no sé, creo que me ha dado más seguridad en mí misma, me ha dado este, ¿cómo les explico? las ganas de, de mejorar, o sea, siempre he querido mejorar, pero por ejemplo en cuanto al maquillaje, por decirles algo, quiero mejorar para que mis videos sean mejores, para que sean un poco más profesionales, sé que esto también depende de la cámara y cosas así, pero eso, ¿no? Digamos, y claro, conocer las personas. La número dieciséis, ¿has hecho alguna amistad cercana aquí en YouTube? No os lo puedes decir, la puedes mencionar. Bueno, yo creo que he hecho bastantes amistades, bueno, son amistades, claro, no son, no sé, no, hasta ahora no he conocido a ninguna persona en persona a la que sigo, por ejemplo, si sube videos, por ejemplo, o si me sigue pero no hace videos, no conozco a nadie en persona por el momento, me gustaría muchísimo, pero siento que he hecho, sí he hecho amistades, ¿no? Unas más cercanas tal vez que otras, ya creo que se lo he dicho, no sé, se lo dije por lo menos en un video, si no recuerdo mal, pero eso fue hace mucho tiempo, en algún otro, ¿tá? creo, que belleza simplificada, Marilyn, por cierto, te mandó saludos, es una persona genial y yo, pues, para mí es una amiga, no sé, este, yo la sigo desde hace, bueno, creo que ya bastante tiempo y este, no sé, es una persona genial a la que yo espero poder conocer algún día en persona, de verdad, y yo la considero mi amiga porque no dudo de que si necesitara un consejo, ayudo o algo, este, me ayudaría, que hemos hecho intercambios, por ejemplo, con ella, este, siempre que le escribo me contesta, es una persona general, la verdad, y, este, bueno, tal vez sería como la más cercana amiga, no sé si lo puedo decir, y otras así como amiguitas, ok, la 17, dinos que más te molesta a la hora de querer subir un video, el internet, si está fallando mi internet, me saca de onda completamente y no solo, eh, querer subir algún video, sino hacer cualquier cosa, verdad, en internet, eso es lo que, eh, lo que me molesta demasiado, la verdad, este, pero en, en sí, sí, funciona bien mi internet, se sube bastante rápido, eh, claro, si son videos más cortos, si no le pongo música o cosas así, se suben, no sé, al instante casi, bueno, no al instante, pero en unos cuantos minutos, si son más largos, como este, que será, y si le pongo música, si le pongo comentarios o algo así, claro, tardan en subirse, tal vez esto, me gustaría que se subieran todos en cinco minutos, pero, este, normalmente por ello yo, yo trato de subirlos cuando yo tengo tiempo para esperar hasta que se suba, no así como que, a ver, lo voy a subir ahora y en cinco minutos tengo que salir y, pues, no se sube en cinco minutos, ¿verdad? Entonces, tomo mi tiempo. La dieciocho, si pudieras cambiar o agregar algo a YouTube, de, eh, ¿qué sería? ¿Qué sería? Yo creo que haría, no sé qué, pero agregaría algo para esos comentarios malos, o sea, malos en el sentido que, este, feos, ¿no? Haters, como dice así, que cuando la gente, ah, te dice, o sea, gracias a Dios a mí no me ha pasado por el momento, hasta el momento y no dudo que me va a pasar en un futuro porque, pues, nadie está a salvo, ¿no? De esto, pero, este, que hay gente, no solo en YouTube, en cualquier lado, que deja comentarios feos nomás porque sí, porque les da, no sé, mucha alegría, yo que sé, mucha felicidad, les hace sentirse bien, yo que sé, ¿no? Y que si, si te ven en la calle nunca, o sea, nunca en su vida lo diría, entonces, ah, agregaría una como aplicación, yo que sé, que al instante al ver ese comentario feo que lo marcara, yo que sé, de rojo o algo así, este, o que le mandara una, ah, como, ¿cómo le digo? ¿Cómo se dice en español? O sea, que, ah, que YouTube mismo le mandara un mensaje a esta persona, al perfil de esa persona diciendo, ten cuidado que acabas de publicar un comentario, este, no sé, racista o que es un bullying, yo que sé, ¿no? Cosas así que, pues, si vuelves a hacerlo, borramos tu cuenta. Claro, no es tan difícil volver a abrir otra cuenta, pero creo que esas personas se cansarían de abrir, 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 ¿no? Nuevas cuentas para subir comentarios así de malos, porque comentario malo puede ser también constructivo, que, ah, mira, este, sabes que, este, creo que, ay, yo que sé, ¿no? Este, que aplicas mal las sombras, yo que sé, ¿no? Que deberías así, hacerlo de tal forma, ¿no? Es malo entre comillas, pero es constructivo si explicas cómo hacer alguna cosa, ¿no? Y no es así que, ay, pues, mira, es que no sabes nada de ello y que, como me pasó, ¿no? Que, ah, son palabras más feas, claro, para algo tan, este, sencillo, yo que sé, o que eres una fea, una gorda, una, lo que sea, ¿no? Entonces, para, esos casos no cuentan, digo, o sea, sí cuentan, pero para esa aplicación que acabo de explicar. Ok, la número diecinueve, ¿cuántas malas palabras dices al día? Yo realmente no soy de las personas que digan palabras malas, como dice aquí. Yo, al menos yo no las digo cuando alguien me escucha, no sé, no me gusta decirlas ni en mi lengua materna ni en cualquier otro idioma. Es bueno, como filóloga, yo puedo decir que es bueno saber palabras malas para entenderlas, para que, o sea, si te dicen algo súper feo y tú sonríes, así como que feliz, ¿no? O sea, ¿verdad? Pero no me gusta ni escucharlas ni decirlas y yo evito decirlas. Si estoy entre gente, me las digo en mi cabeza, y si estoy sola, tampoco pasa muy seguido esto, las digo con voz alta, pero al día, no sé, hay días que ni los digo y semanas que ni digo palabras malas, ni, hay meses a lo mejor que ni les digo, entonces no soy de ese tipo de personas. La número 20. ¿Cómo calificarías a las personas que tienen muchas cuentas en YouTube y se dedican solo a criticar e insultar? Pues acabo de explicarles que, pues, me gustaría que YouTube tuviera esa cierta como aplicación que al instante a esas personas que critican sin tener ninguna, ¿cómo digo? Razón, digamos así, basada, simplemente insultan precisamente, pues, que los eliminara o que les mandara, ¿no? Así como, este, una advertencia diciendo que si vuelves a hacerlo, borramos tu cuenta y, no sé, algo así, o multar a esa persona, no sé. Entonces, pues, ya creo que acabo de decir mi opinión en cuanto a esta cuestión. La número 21. ¿Alguna vez has tenido alguna dificultad con alguien en YouTube? No sé a qué tipo de dificultad se refiere, si se refiere a esto de los comentarios que insultan a las personas, más bien que insultan o algo así, pues, ya dije que una vez, así tuve este problema, digamos, ¿no? Y, pues, borré el comentario. Bueno, primero chequé el, ¿cómo se dice? El perfil de la persona, nomás por pura curiosidad y nada. Y otras dificultades, por el momento no las he tenido, a nadie me ha molestado, así como de manera fea o algo así, este, poco respetuosa, por el estilo. Nada. Y la última pregunta. Y por el último, sí, y sin ninguna hipocresía, menciona a solo una gurú que sea tu más preferida, solo una. Pues, ya dije, belleza es simplificada. No es la primera a la que empecé a seguir, pero es mi preferida. Corazón, te mando muchos saludos y besos de nuevo. Es que, no sé, es una persona súper carismática, súper sencilla, súper, o sea, súper. Esa es la palabra, ¿no? Marilyn es genial y, de verdad, si no la siguen, si no la conocen, pasen por su canal que es belleza simplificada. Se lo estaré dejando en la cajita de información. Y aunque todas, todas, todas las chicas que sigo son geniales, cada una tiene su toque especial en su canal, su manera, digamos, ¿no? Pero, no sé, con Marilyn me pasa algo raro que simplemente podría pasar horas y horas viendo sus videos, que eso, de hecho, hice cuando me suscribí a su canal y que ya tenía varios videos ella, porque llevaba, no sé, un año o algo así en YouTube. Entonces, no sé, en unos cuantos días vi todos sus videos, de verdad. Hay personas súper carismáticas que, o sea, no puedes dejar de verlas, ¿no? Entonces, pues esa, ¿no? Pero, de verdad, podría recomendarles, no sé, 50 mil canales. Bueno, 50 mil no, pero unos días más, de verdad. Y, pues, nada. Entonces, este tag, que se llama Solo para Valientes, pues, si eres una chica valiente o un chico valiente, te invito a que hagas este tag. Como ya les dije al principio, creo, ya no recuerdo, que dejaré algunos nombres en la cajita de información de las chicas nominadas que me gustaría que hicieran este tag, porque me parece muy interesante. Y, este, y si no encuentras tu nombre, no quiere decir que no puedas hacerlo. Entonces, adelante, hazlo. Y, de verdad, y no olvides de dejármelo como video respuesta que me gustaría verlo. Y, pues, nada, como siempre, muchos besos y también quiero mandarle saludos a unas cuantas chicas que, a veces, cuando recuerdo, lo hago. Que, repito, mando saludos que se me acaba la pila completamente. Sunny Sunny Sun, te mando muchos besos, que en YouTube tienes otro nombre, algo con Strawberry, ya sabes quién eres. Cristina Maldonado, también te mando besos. Kayla Ramos, besos y saludos. Nadia, que también en YouTube tienes nombre con números. Hermosa, te mando besos. Y a Sissy Collazo Rodríguez, también te mando hermosa muchos besos. Son chicas las que también son activas, me dejan comentarios o sus deditos arriba en Facebook, muchas veces más que a lo mejor que en YouTube, pero eso no importa dónde me apoyen, por todos lados pueden hacerlo, ¿verdad? Y que, bueno, ellas me mandan mensajitos de vez en cuando, entonces, y comentan, pues les mando saludos a ustedes y a todas y todos, como siempre, de todos modos, sin excepción, muchas bendiciones. Perdonen que hable tan rápido, pero se está muriendo la cámara, ¿no? Entonces, cuiden.